Este es el video de entretenert, Juan Marcos abar Rose Jvaud ¿Puedo sacar una foto? Puedes sacar una foto? Este reportado invitamos en el fondo no 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 solo ¿Curad? Esta hablando Tanto, hay que comprarle la vincha, por favor, boludo. No, mira que es esto, porque morí, muchacho. Vamos, se te está haciendo las manos. Fuerte, viejo.